El Gobierno recurrirá el comisionado para la transición nacional de Cataluña. Así se ha anunciado este viernes en el Consejo de Ministros, donde la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María ha confirmado que se interpondrá el recurso de inconstitucionalidad para disolverlo. Supone una vulneración flagrante de la soberanía del pueblo español, de la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles, de la indisoluble unidad de la nación española y de los procedimientos, en su caso previstos en nuestra Constitución para su reforma, en la que todos los españoles tienen el derecho de participar. Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha ratificado que la sede del evento internacional Mobile World Congress renovará cinco años más, el periodo que abarca desde 2019 a 2023. Genera una actividad económica importante en la ciudad de Barcelona. Está estimado que este año 2015 fue aproximadamente de unos 397 millones de euros, más luego los miles y miles de empleos que tanto de manera directa como indirecta generan. Soria también ha resaltado el plan que el gobierno llevará a cabo de impulsar vehículos propulsados con otras energías alternativas. Su objetivo es situar a España como país de referencia en el sector de estas energías aplicadas al transporte. Se trata también de poder impulsar una red de infraestructuras para que los usuarios de este tipo de vehículos impulsados con energías alternativas puedan tener comodidad a la hora de poder recargar los respectivos vehículos. Como noticia del día, la vicepresidenta ha agradecido el trabajo empleado a la hasta ahora secretaria de Estado de Empleo en Graz Hidalgo, que será sustituida por Juan Pablo Riesgo Figueroa, director del gabinete de la ministra de Empleo. También ha resaltado que el director general de Sostenibilidad de la Costa, Pablo Saavedra, desempeñará a partir de ahora el puesto de secretario de Estado de Medio Ambiente. Preguntada por su opinión ante la imputación de Manuel Chávez, Santa María se ha mantenido al margen, esperando que la Junta de Andalucía resuelva el destino de los fondos defraudados. Hay unas cantidades de dinero público que ha sido defraudado. Habrá que tener bien presente cuál ha sido el destino de esas cantidades y en lo posible reintegrar a los ciudadanos. Donde tampoco ha querido desvelar ninguna noticia es en el posible adelanto o no de los presupuestos generales del gobierno. Solo ha puntualizado que los ministros están trabajando en ello y esperan orden de Rajoy de publicarlos cuando él lo considera oportuno.